¿Qué es la situación social? Es una situación muy compleja, una situación social que venía complicada y que esto después de la devaluación que tuvimos con el fuerte aumento de precios que vamos a sufrir, claramente lo que uno ve es que la situación va a seguir complicándose. De ahí la necesidad, si se quiere, de avanzar en medidas específicas sobre lo que consideramos la emergencia alimentaria. Bueno, cuando uno mira la actuación del Congreso en los últimos años, la verdad que no podemos decir que el Congreso de la Nación Argentina esté en deuda en la emisión de leyes o normas para tratar de paliar la situación. Voy a hacer un raconto de algunas de esas leyes que hoy están vigentes todavía. Primero, la ley de emergencia que se votó en el año 2002, la de emergencia era otra, que se votó también hace 17 años. La ley de nutrición y alimentación nacional, la 25.724, que dicho sea de paso es una excelente ley, que muchas de las herramientas que estamos discutiendo están en esa ley. El problema es que no se utilizan. Votamos leyes, y esto no es la primera vez que pasa, nos pasa en los distintos ámbitos, votamos leyes que después quedan, parecería ser en un cajón olvidadas. Y en esas leyes hay un montón de herramientas, como un consejo de nutrición y alimentación. ¿Alguien sabe que existe ese consejo? ¿Alguien convocó ese consejo en los últimos dos años, tres años? ¿Está funcionando? Lamentablemente no. Votamos la ley de bancos de alimentos, tenemos la UH, hay una cantidad de leyes que son muy importantes, pero el problema es que no se las toma a veces en serio. Con lo cual el problema que tenemos, ya no es un problema de la coyuntura, es un problema estructural. Un problema que a lo largo de los años se va complejizando, se va haciendo cada vez más estructural. Y pasamos a tener una pobreza que vamos como naturalizando. Una pobreza que primero decíamos lo estructural era del 14%. A los años dijimos, bueno, la pobreza estructural es del 20%. Y hoy estamos hablando de una pobreza estructural que está cerca de, o un poco más arriba del 30%. Cuando uno mira para adelante, 50% de los chicos que nacen en Argentina, nacen en hogares pobres. Con lo cual para adelante la pobreza estructural va a seguir creciendo si no hacemos algo. Y parte de las cosas que hay que hacer es aplicar las normas que ya votamos, hay que ejecutarlas. Cuando nosotros hablamos hace un tiempo atrás de la necesidad de la emergencia alimentaria, hablábamos de medidas muy específicas. Medidas que creo que hay que incorporarlas en el proyecto de hoy. Porque lamentablemente el proyecto que estamos votando, lo que hace es darle más atribuciones al Ejecutivo y más fondos. Que después el Jefe de Gabinete o quien resigne, termina distribuyéndolas como se le den las ganas. Y tenemos presupuestos en algunos programas, que hay una barbaridad de programas sociales que están sin la correcta ejecución. Con lo cual es, en muchos aspectos, si nosotros hacemos un aumento sin decirle para qué, lo que termina pasando es que cae en saco roto. Le damos más presupuestos, se ejecuta mal, no se ejecuta. Nosotros creemos que hay que hacer cosas muy específicas. Y por eso veníamos pidiendo lo de la emergencia. Primero algo que es obvio, que es el aumento del presupuesto. Nosotros lo tratamos, pongo el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, pero en la gran cantidad de las provincias es más o menos lo mismo. Pasar la ración alimentaria de 27 a 50 pesos. Eso es muy específico, porque va directo a los comedores, directo a los chicos que se alimentan. Acá no queremos que queden en el camino los recursos que van, sino que vayan a donde correspondan. Otra de las medidas, la apertura de los colegios los 7 días de la semana. En esta situación de emergencia, requiere que el Estado mantenga las escuelas, los comedores, las distintas instituciones abiertas todos los días. Porque los chicos comen todos los días, o deberían comer todos los días. Y por eso hace falta que el Estado ponga todos los recursos, toda la logística, a disposición de esta emergencia. Para esto, obviamente, tenemos que invitar a las provincias también. No podemos dejar afuera de esta situación a invitar a que las provincias se unan a este proyecto. Porque muchos de los colegios, por ejemplo, la gran mayoría, dependen de las provincias. Hay que dejarlos abiertos, hay que darle de comer a los chicos todos los días. Entonces, cuando repartimos los fondos, hay que hacerlo con una base de dónde están los problemas del país. Y para eso hay que hacerlo en función de la coparticipación, hay que hacerlo en función de las necesidades básicas insatisfechas, y hay que hacerlo en función de la población vulnerable de cada territorio. Es así donde nosotros realmente empezamos a atacar los problemas de la alimentación en todo el país. Como les decía antes, la ley 25.724 creó lo que se llama el Consejo Nacional de Nutrición y Alimentación. Nosotros queremos que hay que hacer dos modificaciones a ese consejo. La primera de ellas es incorporar al Ministerio de Agricultura al Consejo. ¿Por qué el Ministerio de Agricultura? Porque es la que se tiene que encargar de coordinar los programas de alimentación también. Dónde se producen los alimentos. Cómo llegar con los programas ProBuerta, por ejemplo. Cómo utilizarlos en función de la emergencia alimentaria. Cuando yo digo esto, no estoy diciendo algo que el mundo entero no haga. Mire, Estados Unidos tiene, el Ministerio de Agricultura tiene unos 170.000 millones de presupuestos. Gran parte de ese presupuesto, 70, está orientado a programas de nutrición. El Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos. Hay más de 50 millones de programas de nutrición y asistencia, digo, perdón, de asistencia en los Estados Unidos. Entonces no es algo nuevo, no es algo que estamos inventando y sacando de la galera de decretemos la emergencia alimentaria y preocupémonos por la alimentación. Esto ya está hace mucho tiempo en Argentina, la discusión ya está. El problema es que sigue siendo una de las grandes deudas de la democracia que no se termina enfrentando de una forma eficiente. Terminamos naturalizando la entrega de planes. Y la solución no es simplemente la entrega de planes. La solución es trabajar sobre realmente la inclusión social. Es trabajar sobre la nutrición, es trabajar sobre la educación, es trabajar en la creación de puestos de trabajo. Que es la única forma que realmente vamos a poder hablar de que Argentina está trabajando en la inclusión social. Si no, vamos a seguir naturalizando que los planes cada vez sean en mayor cantidad y cada vez sean más necesarios. Creo que otra de las cosas que hay que hacer dentro del Consejo, que es otro de los cambios que nosotros proponemos, en el artículo, hay un título, es el título 2, el artículo 4, hay un inciso G en esa ley, la 25.724, donde dice que hay que hacer un mapa de riesgo alimentario. El mapa no existe, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo georreferenciado, porque eso nos va a permitir llegar a donde realmente esté el problema. Y para esto los municipios, las provincias, la Nación, tiene que trabajar en conjunto con las distintas organizaciones sociales, ONG, iglesias, de cualquiera sea los credos, porque es de esa forma que vamos a poder coordinar la asistencia. Todas estas propuestas van a ser parte de las propuestas que nosotros queremos incorporar al proyecto ese que anda dando vueltas. Pero también creemos que el INDEC tiene que hacer un índice de inseguridad alimentaria. Un índice que tiene gran parte de los países en el mundo. Hoy el único que hace un índice de inseguridad alimentaria es la Universidad Católica Argentina con el Observatorio Social de la Deuda, de la Deuda Social, perdón. Creo que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, el Instituto Oficial, tiene que empezar a medir la situación de vulnerabilidad de la pobreza de alimentación en serio. Y hay que agregarle un índice, hay que agregarle un índice que le permita al Consejo después hacer un seguimiento en serio. Un seguimiento donde se pueda ver si las políticas que se están desarrollando están teniendo efecto o no están teniendo efecto. Si no, lamentablemente, señor Presidente, lo que vamos a seguir haciendo es asignando partidas y que un funcionario de turno decida cómo las distribuye. Eso no es el programa de política de Estado que tenemos que tener para realmente combatir la situación social de extrema vulnerabilidad que hoy estamos pasando en el país. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.